Buenas gente hoy entrevistaremos a un clipero amigo mío llamado Autista Ghost. Pregunta 1 ¿Qué te inspiró a hacer clips del Cristian y cómo lo conociste? Un día de la nada estaba aburrido y empecé a ver directos del Cristian y se me ocurrió sacar clips como el sinobio la morra de la YY y lo conocí gracias a dilantero y después me salió en recomendados y quede como que vea el Cristian sube videos. XD Pregunta 2 ¿Cuál fue el primer clipero que conociste? Clips Ghost y después Gato Culiao y después La Morra y después Sinovichileno en ese orden obviamente no son todos los cliperos que veo pero igual. Ok está muy bien igual yo también los conocí en ese orden XD. Pregunta 3 ¿Las personas de tu familia saben que eres querido en este ámbito de los clips? Clips No no lo saben solo lo saben unos amigos y dijeron de pico que crecí muy rápido en YouTube. Pregunta 4 ¿Te sientes orgulloso de tu cifra de subs? Si porque no subo solo clips del Cristian subo entrevistas y tengo pensado hacer una vea que es un secreto. Ok conmigo está salvo tu secreto XD. XD Pregunta 5 ¿Cuál es la palabra que más dices en el día? Palabra que digo no sé pero lo que más escribo en el día es XD. Pregunta 6 ¿Qué harías si mañana tuvieras 100 kilos de subs? ¿Y cómo lo aprovecharía? No sé la verdad que haría diría muchas gracias y seguiría con el horario por así decirlo de subir videos o clips. Pregunta 7 ¿Con cuál clipero tenés más relación? De amistad nomas tampoco soy homosexual XD Si amistad. Clips de la autista creo que seria si no vi de repente lo ve veo XD Tonto weon buenas estos monos en videos. Pregunta 8, subirías otro contenido Pregunta seria Si la vea que es un secreto que tampoco es la gran cosa, pero igual es algo nuevo xd Pregunta 9, ¿Cómo creciste tan rápido? Creo que fue porque en vez de subir sitpost cuando el cristiano hace directo hago así como contenido propio con lo que en doy por las entrevistas No estoy diciendo que este mal subir sitpost cada uno sube lo que quiere igual fue porque igual tengo mi clips buenos Y también porque la morra de la y a y a dijo que la entrevistaron xd Do alto texto Bueno y con esta última pregunta finalizamos la entrevista fue un placer estar contigo autista Igual cabro mi despedida es esta Si no vi chileno hazme admin xd xd Punto Subtitulado por Jnkoil